¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de esta unidad del Dodge Challenger que como sabemos tiene menos de 700 kilómetros en sudómetro y bueno, se trata de un coche SRT8 del año 2008 que estuvo prácticamente inmóvil durante los recientes 13 años y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en el año 2008 Dodge decidió introducir la tercera y actual generación de uno de sus coches icónicos por supuesto se habla de un modelo Challenger que siempre estuvo todo un reclamo para los fanáticos de los Muscle Car tanto por su línea como por sus bloques de 8 cilindros siendo el ejemplar que está las imágenes junto a este artículo noticioso uno de los más especiales que se puede encontrar hoy en día en el mercado de ocasión porque posee un kilometraje sumamente bajo y también posee un estado de conservación como recién salido de la industria bueno, la encargada de buscar compradora este coche es Volo Museum Auto Sales quien asegura que este modelo está prácticamente perfecto con una pintura brillante con el popular color naranja bastante representativo de los coches versión GEMI es decir, el Orange Pear y una franja Sensimil con fibra de carbono en el capó en la descripción de este automóvil se asegura que la carrocería no posee ningún arañazo ni rasguño bueno, y lo mismo sucede con sus llantas a excepción de una pequeña marca en la delantera derecha estas por cierto son unas unidades forjadas con 20 pulgadas bueno el interior se presenta con un gris pizarra oscuro con asientos deportivos tapizados en cuero de primera calidad y detalles con naranja GEMI en todas partes bueno está tan limpio como cuando salió del piso a la sala de exposición eso es lo que dice el mismísimo anuncio entre el equipamiento opcional de esta unidad destaca el techo solar eléctrico y también posee un sistema de navegación GPS así como un volante hecho con cuero asientos delanteros con calefacción equipo de sonido marca Kiker SRT espejos con atenuación automática y controles de audio montados en lo que es el volante debajo del capó se instala el principal reclamo de este mismo coche y es que como no podía ser de otro modo este vehículo recurre al profulsor GEMI tipo V8 de aspiración natural que tiene como litro 6, que tiene como cilindrada 6,1 litros y tiene como potencia 425 caballos y además tiene como par máximo 569 NM que se envía hacia el eje posterior previo paso por una caja de transmisión de tipo automática de 5 marchas que recibe la ayuda de un diferencial de deslizamiento limitado la velocidad máxima de este modelo es de 270 km por hora lo más interesante de este coche es que sea bajo es que el es que sea el bajo kilometraje que presenta este mismo motor porque en sudómetro tiene registrado 430 millas lo que equivale a 692 kilómetros esto se debe a que este vehículo que está en las imágenes junto a este artículo noticioso permaneció nada menos que 13 años encerrado en una sala de exposición convenientemente climatizada el precio que piden por esta misma unidad es de 45.998 dólares algo así como 43 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado